Bien, un saludo a todas las personas que nos escuchan en Cuba y en otras partes del mundo. Como bien usted comentaba, ayer se dio una información oficial por parte del Ministerio de Salud. Hoy pretendemos dar una actualización de esa información que fue ofrecida en la tarde de ayer. Le podemos decir a todo nuestro pueblo que la cifra de personas lesionadas asciende a 80 personas. El total de fallecidos hasta el momento es de 26, entre ellos 13 masculinos, 13 femeninos, hay 4 menores de edad, es decir, 4 niños fallecidos, una embarazada y se ha identificado una paciente, una fallecida femenina extranjera de nacionalidad española. De los pacientes que continúan hospitalizados, son 46 pacientes, entre ellos 31 adultos y 15 menores de edad. Los 31 adultos, ahí tenemos 17 masculinos, entre los 17 tenemos que decir que hay un paciente masculino con nacionalidad extranjera de España que está hospitalizado en este momento en el Hospital Calixto García de La Habana. 14 mujeres, reportados de críticos entre los adultos, tenemos 7 pacientes y reportados de graves, 3 pacientes. El resto está reportado de cuidado, que la cifra es 21. Entre los menores de edad, tenemos 15 menores de edad, aún hospitalizados, todos hospitalizados en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, 8 masculinos, 7 femeninos, 3 de ellos están reportados de críticos, 2 de graves y 10 pacientes pediátricos reportados de cuidado. Tenemos que informar que, como resultado de la evolución favorable, 8 pacientes ya están de alta médica, devueltos a su hogar y reunidos con sus familiares. Los pacientes se encuentran hospitalizados en 7 instituciones hospitalarias de la ciudad. Ellos son el Hospital Juan Manuel Márquez, donde tenemos los 15 niños, el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García, 12 pacientes, el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira, 4 pacientes, el Instituto de Neurología y Neurocirugía, 2 pacientes, el Hospital Freire de Andrade, 6 pacientes, el Hospital Miguel Enríquez, 3 pacientes y el Hospital Frutuoso Rodríguez, 4 pacientes. Continúa activado todo el equipo médico de nuestro ministerio, de la ciudad de La Habana, los hospitales activados su cuerpo de guardia, con los equipos multidisciplinarios, para seguir asistiendo a las personas que continúan hospitalizadas y a cualquier otra persona que tenga necesidad de nuestro servicio. ¿Se ha completado la identificación para los víctimas? Sí, se han identificado los 26 fallecidos y tenemos que informar que en breve será publicado los nombres y la identificación de cada uno de ellos en el sitio web del Ministerio de Salud Pública. ¿Una próxima actualización de la información, doctor? En las próximas horas estaremos actualizando sobre todo la evolución y el estado clínico de los pacientes que continúan aún hospitalizados.